Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mis amigos youtubers, muy buenas. Vamos a dar importantes informaciones sobre de cuánto fue el aumento del seguro social generalizadamente. O sea, quiero que sigan por favor el video hasta el final. Ustedes saben que normalmente en estos últimos días de lo que se está hablando realmente son sobre las o los aumentos del seguro social. Entonces esto ha sido tendencia porque los aumentos que se han hecho últimamente han sido bien grandes. Y aquí le voy a llevar el monto específico de cuánto fue el aumento del seguro social ahora para que ustedes tengan idea. Bien, yo soy Rafael Ascona, ejecutivo de ventas inmobiliarias para República Americana, también inversionista en el palo. La bolsa de valores, muy buen negocio. Mi Instagram Polanco Rafael 062 para invertir en la bolsa de valores. Quiero que por favor se suscriban al canal y like al video. Háganlo ahora, por favor. Muchas gracias. Bien, fíjense, aparte de eso, hay también ciertos estímulos que son a nivel federal y se lo voy a hablar aquí. Miren, principalmente para las personas que tienen problemas con sus pagos de facturas energéticas. Se ha implementado a nivel federal una ayuda económica que le lleva ciertas, vamos a decir, cheques, ayudas para que ustedes puedan pagar su electricidad. Esas son noticias que están ocurriendo ahora y que usted puede enterarse. Yo más adelante le voy a dedicar un video exclusivo, únicamente para decirle todos los pormenores con respecto a esta nueva ayuda que es a nivel federal para todas aquellas personas que están pasando dificultades. Ustedes saben que después de la pandemia, pues muchas cosas han venido por los bajos ingresos que han tenido muchas personas. Y ahora es que el país americano, pues se está recuperando poco a poco. Todavía hay muchas personas que siguen con ciertas vicisitudes y dificultades económicas. Bueno, pues se han implementado ciertos programas de ayuda específicamente para las personas que tienen problemas con sus pagos de electricidad, o sea que son a nivel federal. Así que esa noticia se la voy a llevar más luego con todos los detalles. Pero en el día de hoy solo le voy a hablar de los cheques que realmente han adquirido o van a adquirir, han logrado obtener las personas que cogen el seguro social. Y muchas personas desconocen realmente de cuánto es el monto total de estos cheques. Pues aquí le voy a decir que el monto total generalizado, pero son cheques promedios, señores. Le voy a decir son cheques promedios. Fíjese los cheques promedios que van a obtener las personas del seguro social son de mil seiscientos ochenta. Le voy a especificar. Esto no es los cheques mensuales que usted está consiguiendo. No me refiero a todos los cheques que se le envían a las personas que cogen tanto el SSI como el SSI. Porque el SSA y el SSI, como se le dice en español, pues esos cheques siempre le van a llegar a lo del SSI todos los días primero de cada mes. Y lo del SSI, ustedes saben que son tres partidas que envían. La primera partida, el segundo miércoles de para todas las personas que han nacido desde el día primero hasta el día 10, le llega su cheque. La persona que ha nacido del día 11 hasta el día 20, pues se le llega también el último miércoles de ese de ese intervalo de tiempo. Y también el último miércoles a las personas que han nacido desde el 20 hasta el 30 o 31 de cada mes, pues también le llega el último miércoles, pues su cheque del SSA. Diferente a lo del SSI, que son siempre los días primero. Pero no me estoy refiriendo a ninguno de estos cheques, señores. Me estoy refiriendo al aumento total anual para las personas que ganan cheques promedios. Tal vez muchas personas no entenderán de lo que estoy hablando. Fíjense, yo hice este cálculo para que ustedes lo puedan entender mejor. Si el cheque promedio del SSI es de $1,600 dólares, muchas personas ganan menos. Bueno, me estoy quedando en el cheque promedio. Hay personas que ganan más. Hay personas que ganan $1,400, $1,600, $2,000. Otras personas solo ganan $800, $500, $300. Depende de cuánto ganan las personas, pero siempre se saca un promedio que es de lo que hablamos generalizadamente aquí en el canal del cheque promedio. Se suman todas las cantidades. Poniendo un ejemplo cualquiera, ¿cómo se saca un cheque promedio? Si 60 millones de personas cogen el Seguro Social, no estoy diciendo exactamente que sean 60, pero si vamos a ponerle 60 millones de personas cogen el Seguro Social, se suman los cheques de esas 60 millones de personas, porque hay muchos que ganan más, otros menos, se suman todos los 60 millones de cheques y luego se divide entre 60 millones otra vez. ¿Por qué se hace esa división? Porque hay personas que ganan cheques hasta de $300 dólares mensual, pero hay otros que ganan $1,500, otros que ganan $2,000. Entonces se suman todas esas cantidades y se divide entre 60. Y se saca un promedio que es aproximadamente de $1,600 dólares. Bien, estos $1,600 dólares yo lo multiplico por el 8.7% que fue el aumento que se hizo ya por el COLA. Se aclaró que ese va a ser el aumento y las personas van a comenzar a conseguirlo en enero, porque realmente este anuncio se hace con anterioridad, pero la aprobación real se hace en diciembre, este mes que viene. La aprobación real se anuncia con mucha anterioridad, porque ustedes saben que esto se hace por medio al COLA en el último, en el segundo trimestre del año. De julio hasta septiembre. No, ese es el tercer trimestre del año. Y entonces, bueno, pues este anuncio se hace con anterioridad, se hace la aprobación en diciembre y los cheques llegan en enero. Pero este año la excepción es que para lo del SSI le va a llegar el último viernes, perdón, de diciembre. Bien, ¿qué dice entonces? $1,600 cheque promedio multiplicado por 8.7, que es el aumento. Eso me va a dar $140 dólares para las personas de cheque promedio. Esos $140 dólares los multipliqué por 12 meses que tiene el año y la cantidad me dio $1,680. O sea que durante el año el aumento que se hizo para los cheques promedios fueron de $1,680 dólares durante el año. Hay muchas personas, señores, que van a recibir menos de esta cantidad porque no ganan tanto. Los cheques de ellos son sumamente bajos. Hay personas que lo que reciben son cheques de $500 y $400 y $600 dólares y hasta de menos. Pero también hay personas que ganan más del promedio y le van a llegar buenos cheques porque hay personas que saben ganar por el Seguro Social después de que se retiran hasta $3,000 y $3,000 y pico y hasta $4,000 dólares, señores. Hay personas que contribuyeron con alta suma al fisco. Al fisco es el IRS. Y aparte de eso, se retiraron a los 70 años, a los 67, que es cuando usted consigue el máximo. O sea, esas dos cosas contribuyen bastante para que sus cheques sean bien altos. Porque la persona que se retira a los 62 no consiguen unos cheques tan altos. Le dan un porcentaje más bajo. Además, si usted no ganó mucho durante su tiempo de trabajo, la gente del SSA, pues no, no consiguen grandes cheques. Dos cosas que usted tiene que tener en cuenta. Si usted no contribuyó al fisco con grandes cantidades y si se retiró temprano, usted no va a conseguir grandes cheques. Así la situación. Bien, o sea, porque estos cheques se dan por los reportes que usted hace al IRS. Y entonces hay unos fondos que se le van acumulando para cuando usted se retira. Lo importante del caso es que le acabo de anunciar que son $1,680 dólares anuales. Porque mensualmente para los cheques promedios son $140 dólares. Para mucho va a ser más, para mucho va a ser menos. Quería llevarle estas informaciones. Así que por favor, like al video y suscríbanse al canal. Bye bye.